Un estudio de la Contraloría General de la República demostró que existe gran cantidad de desigualdad en los pluses salariales en las instituciones estatales. En el tema de disparidades encontramos una gran infinidad de incentivos salariales en las instituciones. Definimos e identificamos 260 incentivos, alrededor de 6 incentivos en promedio por institución y variabilidades, por ejemplo, le podría decir, las anualidades pueden oscilar entre un 1% y entre un 9,9% son pluses aplicados al salario base. El sector público está pagando en general anualmente 1,5 billones en lo que es el costeo de estos pluses salariales y identificamos alrededor de 24 instituciones cuyo pago por funcionarios en incentivos salariales supera los salarios bases e inclusive en algunos momentos, en algunas instituciones, hasta llega casi a duplicarse. Además, se reveló que el país está perdiendo aproximadamente 650 mil millones de colones por la evasión en el impuesto de ventas. Dentro de esas acciones van en tres ejes, en lo que es el control extensivo, que tiene que ver la parte de registro y de presentación de declaraciones, por ejemplo, en el control intensivo, que es la parte de fiscalización, que como usted lo decía, se redujo fundamentalmente por la estructura y la estrategia que el Ministerio de Hacienda está manejando ahorita en ese tema y en la parte lo que es propiamente del control sobre las cuentas por cobrar y la parte de la morosidad. En la Contraloría mencionaron que dieron una serie de recomendaciones para la Asamblea Legislativa y para el Ministerio de Hacienda en torno a estos temas en beneficio de las finanzas del país.